Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos con tres chicas maravillosas que hoy nos vienen a mostrar sus emprendimientos, historias familiares que hay detrás y que conocemos en este espacio de Misión Posible, donde realmente se hacen realidad los sueños, este nombre de este programa me gusta mucho porque conecta con eso, con un mundo de posibilidades, si usted es emprendedor y quiere venir a contarnos qué es lo que está haciendo, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico, misionposible.tv, cuéntenos su historia, si tiene menos de cinco empleados, no tiene publicidad ni en radio, ni en prensa, ni en televisión y está arrancando con ese negocio o incluso la pandemia lo puso a tambalear un poquito, venga que aquí hacemos todo posible para que ese negocio se reactive y compremos local. Hoy con tres emprendedoras maravillosas, una diseñadora de modas, una diseñadora gráfica, una administradora de empresas que nos vienen a contar qué es lo que están haciendo y vamos a arrancar con Lusa, ella es Lusa Aristizábal con arte religioso, algo bien bonito porque es como les decía, es diseñadora gráfica y ella terminó entendiendo que su pasión estaba en eso que estamos viendo hoy aquí, así que la vamos a saludar a Lusa Aristizábal, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, tú eres diseñadora gráfica, trabajaste muchos años en una empresa y pues también pasa que a veces nos acomodamos en los trabajos y le vamos perdiendo como el sabor, como el sentido, ¿y qué pasó ahí? Bueno, no trabajé 11 años en una empresa de publicidad, pero descubrí que creo muchísimo en Dios y encontré que él me estaba haciendo un llamado a reencontrarme conmigo, a salir de la zona de confort, a salir de pronto de muchos momentos y situaciones que me hacían sentir muy cómoda en la vida, entonces le dije que quería emprender y que quería hacer algo que me apasionara, pero que quería que estuviera a su servicio, entonces poco a poco fue naciendo así Divina Inspiración. Divina Inspiración, además un nombre precioso, como que invita, no sé, a lo mágico, a lo espiritual, a la tranquilidad. En realidad es un nombre que viene del cielo, para mí Divina Inspiración fue inspiración precisamente de Dios, siento que él me dio ese nombre y cada una de las piezas que nosotros elaboramos no son ni siquiera a gusto nuestro, son todas a gusto de nuestros clientes y son mucho más especiales porque se elaboran en oración para cada uno de ellos. Es curioso además, Lusa, porque incluso lo vamos a contar en ese momento, me decías que por situaciones de la vida una persona te invitó a que hicieras algo que te gustara y te dio por pintar, nunca habías pintado. Es verdad, para mí esto es un arte empírico, nunca he tomado clases, pero me gustaba desde muy pequeña y en medio de todo el proceso que te conté ahorita, que estaba haciendo en mi proceso de reencontrarme conmigo y mis pasiones, mi terapeuta y mi psicóloga me dijeron que buscara algo en el fondo de mi ser, una pasión, algo que me gustara y yo decía, pero a mí me gustaba pintar, busquemos nuevamente en eso y empecé un día pintando una virgencita y la virgencita gustó, pues yo ahora la veo y no es tan bonita. No es tan bonita como las que vemos aquí, por ejemplo. Pero ya, pero uno va entendiendo y va amando, por ejemplo, esa la amo profundamente porque me sacó de un momento de mi vida que estaba siendo muy difícil y me llevó a todo esto y a soñar mucho más en grande. Y fue el punto de partida, Lusa. Totalmente. Fue el punto de partida para lo que estamos viendo hoy aquí entonces. Quiero que vayamos describiendo todo este arte, partamos por ejemplo de aquí hacia allá, si te parece. Bueno, mira, nosotros normalmente manejamos todas las vírgenes de 21 centímetros, que son estas, todas estas que ves acá, que son pues como el objeto que siempre tenemos, ¿cierto? Siempre lo tenemos disponible para entrega, puede ser de un día para otro, porque como les conté, se hacen en oración, entonces nunca están listas, siempre el cliente no la pide y tratamos de entregarle al día siguiente. Ok, muy bien. Y ya a medida pues que vamos creciendo en portafolio y todo, por ejemplo esto lo sacamos para el Día de la Mujer. Este cuadrito fue totalmente exitoso porque gustaba demasiado, entonces es muy lindo porque la Virgen está en relieve. Sí. ¿Qué Virgen es esta? Esta es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Muy bien. O sea, un detalle. Sí. Perfecto. Un detalle muy especial. Tenemos también a San José, no sé pues para muchos no saben este año de San José, dedicado a San José, entonces es muy especial, también una vocación muy bonita que yo apenas estoy conociendo y enamorándome de ella porque es absolutamente divino y es algo también que me ha llevado a divina inspiración a conocerlos más y a enamorarme más de ellos. Y tenemos también los ángeles, este por ejemplo es San Rafael en sus dos tamaños y tenemos este que esto es nuevo, es el nuevo producto de divina inspiración y es para madres, es un altar elaborado con la Virgen de Guadalupe, flores y el altar es en pino. Qué bonito, la Virgen de Guadalupe es protagonista de lo que estoy viendo. Sí, es muy protagonista, es una de las vocaciones que más piden y también tenemos pues una parte y es que nos piden también como la Virgen de abajo que es la rosa mística que nos piden también muy pocas veces pero lo hacen, es pintada con los tonos originales. Y esos rostros de Jesús que vemos aquí. Este rostro es el rostro de Mabús, es del camino de Mabús, es muy especial y también nos han hecho pues pedidos especialmente para esa comunidad a la cual pertenezco también. Entonces veo también aquí unas cajas que son precisamente para entregarlas en ese obsequio que la persona está pidiendo. Las cajitas son muy especiales porque cada una siempre lleva unas tarjeticas donde dice y le explica al cliente que no sabe que están elaboradas en oración. Hay una frase muy especial que siempre las acompaña y es que cuando algo viene de Dios tu corazón siente paz. Es como la frase, el estandarte para mí, para todo. Perfecto, has repetido varias veces esa frase elaboradas en oración, expliquemos un poquito qué es eso. Bueno, eso me lo preguntan mucho, me preguntan qué es, es simplemente que cuando yo estoy pintando una de las obras que me piden, que me dicen házmela con estos colores pero quiero que ores por esta persona porque está enferma, porque está triste o simplemente ora por ella. No me cuentan a veces sus detalles. Es ponerle una intención y se ha convertido en algo muy lindo porque de verdad yo siento que no tengo clientes sino una comunidad donde me buscan muchas veces ni siquiera para comprarme sino simplemente para decirme, Luz por favor ora por mí que no me siento bien y yo lo hago con todo el amor del mundo, de verdad que es algo, un trabajo que me apasiona y me hace sentir muy feliz. Qué bueno, me alegra porque además te ha permitido estar como otra vez presente, conectada con la vida y quiero que dejes tus redes sociales para las personas que nos ven y hagan sus pedidos. Bueno, mis redes sociales son Divina Inspiración Arte, Divina Guión Bajo Inspiración Guión Bajo Arte, me encuentran en Instagram y en Facebook así. Perfecto, Luz Aristizaba, nuestra primera invitada de hoy a Misión Posible, gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, gracias a ustedes. Con esto tan bonito que vemos en la mesa. Vamos entonces ahora con nuestra especialista, ella es María Elisalde, no, María Isabel, María Elisalde, perdón, es experta en emprendimiento y nos deja esta recomendación. Hola, antes de empezar un emprendimiento es fundamental conocer quién será tu cliente, quién será tu consumidor, esto es fundamental porque muchas veces no nos detenemos a pensarlo, entonces antes de tomar esa decisión de montar esa empresa que hoy te sueñas, empieza a analizar qué quiere este cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus emociones y esto lo puedes hacer muy fácil, puedes salir a la calle, preguntar, hablar, aprovechar muchísimo también las redes sociales para conocerlo y de esta manera puedas sacar con muchísima más claridad ese producto o ese servicio que hoy estás pensando. Entonces no lo olvides, conoce muy bien a tu cliente. Gracias María Isabel Merizalde por esa recomendación que nos deja hoy a todos los emprendedores y seguimos conociendo historias de estas personas que nos visitan en Misión Posible, vamos a saludar a Natalia Arango, Natalia es una mujer que viene a atraer sabor hoy a Misión Posible, Natalia, ¿cómo estás? Esa es la idea, atraer sabor, variedad, que la gente nos conozca, gracias por la oportunidad nuevamente que nos están dando, la idea es que conozcan un producto que es muy conocido en el mercado, pero esto tiene su particularidad. ¿Este tiene algo especial? Sí, es especial. Y creo que tu padre tiene mucho que ver con esto, Fabio. Sí, porque es que esto nació de mi papá. Ajá, lo quiero saludar porque está hoy aquí detrás de cámaras y veo que te acompaña, que está ahí pendiente. Hablemos un poquito y brevemente además, ¿cómo nació este emprendimiento? Gracias a Fabio. Bueno, la empresa Tradición Familiar inició debido a que mi papá pues terminó ya con su trabajo de toda una vida y debido pues como a la jubilación se vio la necesidad como de no parar, sino continuar trabajando como todos nuestros padres y empezó a estudiar, estudió primero la técnica de cómo realizar un chorizo, de sus sabores, de sus condimentos, de las presentaciones y empezó con un producto y empezó todo desde la casa, todo fue manual, poco a poco, esta empresa ya lleva 10 años en el mercado, pues nosotros no somos de mucha publicidad, pero las personas que nos conocen les gusta mucho el producto debido pues entonces a la necesidad creó su primera marca, su primer producto que fue el chorizo bajo en grasa. Nuestros productos son artesanales, ya después de ver como la necesidad de la gente porque nosotros pues trabajamos gracias a la necesidad de nuestro público, ya ahora tenemos ocho referencias en el mercado. Perfecto, Natalia, tú y tus hermanas, que son dos, crecieron viendo a ese papá muy trabajador, luego en la etapa de jubilación, con ganas de seguir haciendo cosas y llegan a esto, entonces se convierte prácticamente en una empresa familiar. Sí, cada una desempeña su rol, mi hermana mayor sí es muy, o sea, ella se dedica a su trabajo, pero mi hermana menor y yo somos muy, muy, o sea, apoyamos mucho el trabajo de mi papá, yo como administradora le ayudo mucho pues en la parte financiera, contable. Con los números. Sí, con los números, y mi hermana menor, ella es chef, ella se encarga de las redes sociales, de la comunicación. Es importante. De la imagen, para ella es supremamente importante la imagen. Bueno, pues saludamos a Luisa y a Laura, que seguro están viendo este espacio, porque ellas también hacen parte de esto, hablemos de estos chorizos que tenemos aquí, tan deliciosos, que tienen de especial, vamos describiéndolos uno a uno. Bueno, como te decía, inicialmente son productos totalmente artesanales, no tienen ningún condimento, o sea, son productos muy naturales, que esa es la idea de nosotros, sin tanto conservante, lo que nos, lo que lo conserva es el mismo empaque al vacío, que vale la, como recalcar como esa importancia, tenemos el típico, que lo utilizan mucho en las, en las cazuelas de fríjol, o también para emprender, porque hay personas que nos compran los productos a nosotros, para ellos también crear su propio negocio. Ese sería el tradicional. Sí, el tradicional. Muy bien. Tengo el con sabor a ternera, este lo utilizan mucho, o sea, estos son tamaños, o sea, nosotros hacemos los tamaños de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. Ellos nos piden el peso, el tamaño, cuántos quieren, cuántos, eso, y los empacamos de acuerdo a lo que ellos nos pidan. El de ternera lo podemos hacer en juguito de naranja con salsita de tomate, queda exquisito. Encima de una arepa. Delicioso. No sé decir. Está el picante, que es pura pierna de cerdo con una ají natural que nosotros hacemos. Está el cabeza de cañón, que es una fórmula argentina, es el más seco y también es bajo en grasa, está el campesino, que es pierna de cerdo con tocino picado, está el bajo en grasa, no es que no tenga grasa, sino que es en bajas proporciones. Claro. Es pura piernita de cerdo y está el pierna de cerdo con tocineta. Estos productos también, o sea, de acuerdo a la necesidad del cliente, los podemos hacer picantes o en su presentación como nosotros pues la estamos mostrando. Por decirlo, le estabas explicando ahorita, este es picante de por sí, pero cualquiera de nuestros productos, si el cliente lo desea, se lo podemos hacer picantico. Perfecto. Esas personas que quieren estos deliciosos chorizos, entonces tienen que comunicarse a través de qué redes sociales, cómo les hacen llegar el producto a casa. Bueno, nosotros estamos en Instagram como Tradición Familiar, pues de mi tierra, guión bajo Tradición Familiar. Natalia. Sí. Qué bien, y estás dedicada de lleno a esto, ahora ya no ejerces tu profesión. No, ejerzo mi profesión, yo ejerzo mi profesión, mi papá pues es el encargado de, nosotros gracias a Dios tenemos nuestros empleados, perdón, le dimos la oportunidad a las personas pues de que se emplearan con nosotros y él es el encargado como de estar ahí pendiente de todo el proceso de realizar los chorizos. De mi tierra, Tradición Familiar, además con un nombre así muy nuestro, cierto, que invita a consumirlos definitivamente. Mil gracias. Natalia, gracias por estar aquí. Siempre bienvenidos y para adelante. Con estos ricos chorizos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Nancy Carvajal es nuestra siguiente emprendedora y tiene un negocio, me encanta, porque veo unos diseños aquí infantiles que es de donde partió la idea, es diseñadora de modas y siempre tuvo claro que esto era lo que ella quería hacer. Sí, claro. Así que te felicito por eso, Nancy. Ay, muchas gracias. Porque hay que ser valiente también y yo creo que cuando estudiamos algo pues nos gusta ejercerlo, hay quien tiene la suerte como tú, hay otros que les cuesta más, pero qué rico. Primero pues felicitarte por eso y darte la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios y muy contenta por la oportunidad. Perfecto. Nancy, cuéntanos un poquito entonces cómo nací Babu Kids, que es el nombre de tu emprendimiento. Bueno, Babu Kids lleva aproximadamente seis años en el mercado. Yo salí de la universidad y dije, bueno, yo quiero montar mi negocio. Mi mamá tiene una trayectoria en el campo de la confección muy amplia, entonces fue como la herencia que ella me dejó. Ella actualmente trabaja conmigo. Digamos que es su mano derecha. Sí, es mi mano derecha, ella es mi mano derecha. Ok, saludamos a Ana. Sí, bueno, nosotros empezamos con un rango de tallas muy pequeñito porque apenas estábamos pues empezando, empezamos con materiales que teníamos en la casa, entonces todo fue con unos recursos muy limitados. A medida que fuimos como llevando el producto al mercado, fue gustando mucho. Inicialmente, nuestro producto principal fue los vestidos de ocasión, entonces traje pues como una muestra de cada línea que manejamos. Como los que vemos ahí, por ejemplo, esos infantiles. En esta línea podemos incluir también lo que son los vestidos para bautizo, pajecitos, todo sobre medida. Nosotros todo lo realizamos a gusto del cliente. Bueno, ya con el pasar del tiempo fuimos incluyendo esta línea, que es una línea de personalizados para fiestas temáticas. Entonces, muchas veces las niñas, pues de por sí, y los niños también, quieren como celebrar su cumpleaños de algún personaje, lo que más les gusta. Y ha sido de pronto una dificultad para las mamás encontrar el vestido que se ajuste a la temática. Entonces, nosotros sí nos ajustamos a las mamás y a las niñas y les damos los productos que ellas desean. Perfecto. Yo estoy viendo aquí una línea muy femenina, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Es nuestro fuerte. Es el fuerte, pero también hacen para niños. Sí, también hacemos para niños, como te contaba, bajo pedido. Muy bien. Pero en general, lo que más nos pide el público es como todo lo de niña. De acuerdo. ¿En todas las edades? ¿Desde bebés? Hasta los 14 años, más o menos. Hasta los 14. Y vemos también pijamas aquí, porque luego fuimos evolucionando, según nos estás contando. Y yo quiero que vamos mostrando estas pijamas que vemos aquí. Esto ya sería para una persona adulta. Sí, para adultos. Sí, para adultos. Y toda la familia con el mismo motivo. Toda la familia con el mismo motivo. O también las utilizan mucho para hacer regalos. Por ejemplo, ahorita las mascotas son piezas fundamentales y hasta miembros de la familia. Entonces, un regalo así es súper chévere. Entonces, es algo de recordar, la verdad. Y, por ejemplo, estamos viendo aquí la foto de un perrito que se llama mono. Es, yo puedo decirte, quiero estampar mi mascota. Sí, ahí inicia como todo el proceso productivo de nosotros. Muy bien. Cuando un cliente se acerca o nos escribe y nos dice, mira, es que yo quiero esto y ya nosotros lo orientamos como todo en el proceso, lo asesoramos. Perfecto. Nancy, te tengo una pregunta. Estos dibujos que tiene este vestido son estampados, son pintados. Mira, nosotros manejamos todo lo que es estampación digital. Sí. Sublimación, transfer, manejamos vinilos textiles. Este, por ejemplo, es una técnica que se llama sublimación. Nosotros hacemos todo el desarrollo. Si la clienta nos dice, por ejemplo, quiero que le pongas el nombre en el vestido, lo ponemos. Está todo el desarrollo, el diseño, lo hacemos nosotros. Perfecto. Aquí tenemos otra pijama. Sí, esa es otra pijama. Si puedes ver, tiene el nombre de la niña. Ay, sí, Luciana. Luciana, ajá. Ahí lo tenemos. Tiene el nombre de la niña. Este para las Lucianas. Ok. Sí. Aquí tenemos. ¿Ustedes hacen también los ajuares para los bebés? Sí, hacemos todo lo que el cliente nos pida. Y mira, por ejemplo, esta con su balaca. Ajá. Además, ahí la tenemos. Todo el kit completo. Ajuares, porque también, o sea, lo que inició, como unos vestidos infantiles muy lindos, además, este tipo de pijamas. Ustedes han ido creciendo, creciendo. Y finalmente, también han llegado a cosas para lograr. Sí, a toda la parte de la lencería. Lencería. Manejamos también, o sea, todo es personalizado. Por ejemplo, esas codijas también son personalizadas, según el gusto del cliente. También las manejamos de pronto como para souvenirs, para regalitos en fiestas, ese tipo de cosas. Bien, ¿la pandemia qué incidencia ha tenido en esto? Ustedes venían trabajando y llega este problema, esta situación mejor desde el año pasado. Y entonces, ¿qué pasó con el negocio? Bueno, sí, ahí es donde uno empieza a pensar como que, bueno, hay una situación ajena a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, adecuamos el taller para producir todo este tipo de insumos de seguridad. Y ya con el tiempo que se empezó a reactivar un poquitico, empezamos como a pensar, bueno, la gente está encerrada. Ya las fiestas masivas y todo este tipo de cosas ya no va más como por un tiempo. Démosle la opción al cliente de que haga sus fiestas virtuales, de que se pueda reencontrar con su familia y hacer algo chévere. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las pijamas, de las cobijas, fue algo muy significativo. Y te voy a contar una experiencia. Hubo en una ocasión una clienta que hizo un pedido muy grande de las mismas pijamas con sus nombres, todo personalizado, pero para entrega en diferentes ciudades de Colombia. Entonces, pues yo me inquieté y le pregunté y me decía que era que tenía su familia en diferentes ciudades y que querían como esa Navidad de unirse. Eso fue en diciembre. Qué bonito, muy simbólico, además. Fue súper chévere. Sí, fue muy lindo porque, bueno, uno se pone a pensar que el trabajo que estamos haciendo trasciende y une familias. Qué bonito lo que nos cuentas, Nancy. Solamente hacen prendas, que ya es bastante, pero de pronto también a veces nos encontramos con estas pijamas y con los zapatos estos de estar por casa, que también a veces llevan a un decorado. ¿Hemos llegado hasta ahí o todavía no? Bueno, todavía no. No, solamente manejamos pues como todo lo que son prendas exteriores y la lencería que te he contado, pero todavía no manejamos ese tipo de productos. O sea que te sientes contenta desde tu profesión esa que decidiste hacer hace unos años cuando terminaste emprender tu negocio y todo lo que has vivido hasta aquí. Sí, o sea, súper contenta. Yo siempre he dicho que la persona que tiene la posibilidad de ganarse la vida haciendo lo que ama es un afortunado, porque muchas personas quizá hacen su trabajo pensando solo en el dinero, pero realmente la recompensa que se obtiene cuando se hacen las cosas con amor no tiene comparación. Nancy, tú tuviste una tienda física, pero por esas vueltas de la vida te quebraste, ¿cierto? Hace dos años. Exactamente. Casi que coincide con la pandemia, no alcanzó. ¿Cómo fue ese proceso y cómo decidiste seguir haciéndolo desde casa? Bueno, mira, es una historia muy linda y un testimonio de vida, porque yo le hablo mucho a las personas que están emprendiendo y hablándoles que este camino no es fácil, pero así las circunstancias sean difíciles. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una tienda física, como tú bien lo dices, me quebré, no estaba en el mejor sitio, tampoco estaba como muy bien enfocada, y decidí, bueno, recoger todo y me voy para un solo lugar, trasladé mi taller, que lo tenía ahí también cerca, y dije, bueno, no me voy a encaminar en lo que realmente hay que hacer, y bueno, gracias a Dios, hoy en día nos va muy bien. Qué bien, mira cómo la vida también te enfrenta a una situación que ibas a vivir después, con el tema de la pandemia, seguramente. Exactamente. Te prepara un poco la misma vida. Nancy, gracias por estar aquí, recordemos redes sociales para las personas que nos ven. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, en arroba.baukids.col. También tenemos nuestra línea de WhatsApp, 319-344-1229. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti. Y que sigas para adelante, estás muy joven además, y pues esto tiene mucho futuro. Muchas gracias. Un abrazo para Nancy, y un abrazo también para todos ustedes en casa. Gracias por seguirnos, por ver este espacio de misión posible, por acompañarnos en todos los espacios que creamos y hacemos con todo el cariño para ustedes. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!